Oye, qué padre que te acordaras de mí. ¿Hace cuánto que no nos veíamos? Desde la primaria. Éramos mejores amigos. Ya sé. Me dio mucho coraje cuando te fuiste a vivir a Monterrey. Odié a tu papá. Siempre me pasas por el trabajo. No me voy a un lugar, para otro. Ya me acostumbré. Pero qué bueno que te inscribiste en esta prepa. Sí, en verdad. En verdad estoy muy contento. Oye, y tú no te preocupes, ¿eh? Yo te voy a presentar a mis amigos y todo. Gracias. Además, ya tienes mi número de celular, estás en el chat del grupo. Cualquier cosa me dices. Pero bueno, ya me voy a sentar porque no te da la muestra. Dale. Oye, no sabía que te llevaras con el nuevo. Sí, ya lo conocía. Se llama Alex. ¿Y de dónde o qué? Es que de niños éramos súper amigos. Pero hace como 10 años que no lo veía. Está súper cambiado. Sí, se nota. Ay, ¿qué? Estaba súper cachetón y ahora está guapísimo. Más o menos, no es para cuánto. Ay. Me lo voy a ligar. Inténtalo si quieres, pero no creo que tengas suerte. ¿Por? ¿Qué no te das cuenta? Solo míralo. Su corte de cabello, todo arregladito, su mochila parece de niña. Déjame decirte que tu querido Alex es que... No, no creo. Creo que sí, se le nota. Además, antes de entrar, lo vi platicando muy cariñoso con la nena de Pedro del salón de ala. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, señora. Hola, niñas. ¿Cómo estás, Luisa? Bien, gracias. ¿Cómo les fue? X. Uy, qué carácter. ¿Ya ves cómo me contestas últimamente? Pues hoy Luisa se reencontró con un amigo en la escuela, ¿verdad? ¿Ah, sí? ¿Con quién? Alex y a yo íbamos juntos en la primaria. Alex. Alex, el gordito güerito. Ay, está bien educado. Era súper modosito, ¿te acuerdas? ¿Cómo está? Pues igual de modosito, ¿verdad, veré? ¿Ah, sí? ¿Y Alex? ¿Cómo? ¿Le pasaste tu número a ese mariquita? ¿Quiere que le ayude con la tarea? Pues no, no puedes. Estás aquí conmigo. ¿Qué le pusiste? Que lo vea en una hora. Gracias, Mire. Al final no estaba tan difícil como pensé, pero como que me bloqueé un poco. No te preocupes. Llámame a mí cuando te atores. Yo soy muy buena en esto. Gracias. Pato, la cuenta. Sí, en un momento. ¿Ya te vas? Sí, es que mis papás nos invitaban a cenar a un restaurante. ¿A quién es? A Pedro y a mí. ¿No ubicas a Pedro? Va en la prepa, pero en otro salón. Ya sé quién es. Sí. ¿Aquí tienes? A ver, ahí está. Toma. Quédate con el cambio, Pato. ¿Seguro? Vas, vas, vas. Todo tuyo. Buen día. Mira, está Pedro en frente. ¿Y por qué no vieron a saludar? Seguro le da pena. Se pone nervioso cuando no conoce a la gente. De hecho, me dijo que no tenía amigos en la prepa. Es que dicen que él es... Bueno, ya me voy. Te veo mañana. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ay, ya sabes, cuando quieras. Eres una ofrecida. Déjame en paz. Se ve que les fue de maravilla ayer. ¿Ya está muy noche a su casa? No, le ayudé con su tarea y se fue de borrada. Mira, yo ya te dije que esa nena no te conviene. Y mira, para que me creas... ¿Y estas fotos? Se las tomé hoy en la mañana en el patio. Esos dos son gays y andan con sus cosas en la prepa. A Alex solo le interesas para que le ayudes con la tarea. ¡Mándamelas! ¿Para qué? Ay, yo sé mi cuento. ¡Mándamelas! ¿Qué? Ya, ya te las mandé. ¿Ya quieres cenar, mi vida? En un rato, ma. Fíjate que me encontré a Irene, la mamá de tu amigo. ¿Qué amigo? ¡Alex Gallo! Nos vimos en el súper y platicamos. Parece que ya se van a quedar definitivamente en la ciudad. ¿Ah, sí? Sí. Y me da gusto que recuperes esas amistades. Era... Era muy buen niño. Siempre te defendía de todos. Pues, ha cambiado mucho. Es súper sangrón. Sí, sí, no me digas. Oye, ¿y qué más te dijo su mamá? Bueno, que Alex ya tiene muy claro lo que quiere ser en la vida. Y que no descansará hasta convertirse en el mejor diseñador de todo México. ¿Como tú? No, bueno, yo diseño vestuario para teatro. Es otra cosa totalmente distinta. Pero yo le dije a Irene que cuando quiera podemos platicar con Alex y enseñarle algunos bocetos. Ay, no, mamá. No quiero a Alex aquí en la casa. Ha cambiado mucho. Su papá no está de acuerdo con que estudie eso. Piensa que su hijo está confundido. Así que si yo puedo ayudarlo a descubrir que es bueno, pues, ¿por qué no? Debes ser un chico muy sensible. Ay, mamá, ser sensible para un hombre no es algo bueno. Ah, caray, Moisa, velo todo tú, ¿no? Si todos los hombres fueran un poquito sensibles, las mujeres no estaríamos como estamos hoy en día, ¿eh? Ah, bueno, ya. ¿Cenamos? Bueno, te espero abajo. Híjole, a ver, ahora sí te pasaste. ¿Yo? Pero sí fuiste tú la que tomó la foto. Pero solo para enseñártela y comprobarte que Alex es un maricón, no para que le hicieras un meme y se le mandaras a todo el salón. Ay, bueno, da igual. De todas formas, no tiene amigos aquí. Y no los va a tener, ¿eh? Ya ni siquiera le diste chance. El pobre está quemado de por vida. Miren quién llegó, la gallinita enamorada. Vienes a estar con tu gallito. Ay, la niña quiere yo. Ay, pobrecita. Quita esa cara. Déjame en paz. Qué machote. ¿Qué quieres? Que me pagues. ¿Qué? Si quieres que todos te dejen de molestarme, tienes que dar dinero. No tengo. No te hagas, que todos los días te veo en la cafetería. Así que me vas a dar el dinero que te da tu mamita. ¿Y si no quiero, qué pasa? Pues en primera le puedes decir a Paco y a Lalo que le den una golpiza a tu amiguito del otro salón. Con Pedro no te metas, ¿eh? Y en segunda. ¿Quieres que todos sepan que además de puñal, te gusta pegarle a las niñas de la escuela? Eso no es cierto. ¿Qué te pasó? Pues hay varias opciones. Y una de ellas es que cuando le pregunté a mi compañero Alex Cayo, que si era gay, este se me lanzó a los golpes. No te van a creer. ¿Quieres intentarlo? Acuérdate que el nuevo aquí eres tú y nadie te conoce. Adiós. Alex. Alex. ¿Qué quieres? Hablar contigo. ¿De verdad? ¿De verdad? A ver, ¿por qué? Si solo soy una gallinita enamorada. No pongas esa cara. Fuiste tú. Yo no tomé la foto. ¿Quién fue? No sé. Claro que sabes. Fue tu amiguita Luisa. Pero ¿cómo lo...? Ella es muy obvia. Se la pasa espiándome a todas horas. Me la encuentro en el patio de la escuela y ni siquiera sabe fingir. Lo que no entiendo es por qué tú la subiste al chat del grupo. Alex, perdóname. Yo no pensé que te fueran a tratar así. Me dijiste que te causaba emoción verme. Y ahora me hiciste esto. Es que tú cambiaste y esa foto lo dice todo. Esa imagen no dice nada. Alga la interpretó con ese estúpido meme y tú se la mandas a esos idiotas que nada más ven lo que quieren ver. Entonces, Pedro y tú no son. ¿Ah, qué te importa? Es mi video, tú no tienes derecho a meterte en ella. Pues sí, yo hice el meme porque ni a mí ni a mis compañeros nos gustan los niños raritos como tú. Y sí, más vale que hagas lo que Luisa te dijo. Santi y Quique, vengan, por favor. Este Joto me quiere pegar. Es un cobarde que se mete con las mujeres. Yo vi cómo le pegaba a Luisa. ¿Por qué mientes? Tú no eres así. Déjenlo que se vaya. Gracias, chicos. Creo que ya entendió. Profesora, me mandaron por Berenice. La llaman de la dirección. Silencio. Salve, Berenice. No entiendo. ¿Qué pasa? Tu mamá y mi papá están con la directora. Se me hace que nos van a correr. Se me hace que alguien fue a cacarear. Mamá, espérate. No entiendo qué es lo que te pasa. Nunca te habías portado así. Fue una broma. Lo están haciendo todo muy grande. ¿Una broma por la que te suspenden dos días de la escuela? ¿Te parece bien? Ay, mamá, todo mundo hace memes. Para eso están los chats. ¿Para qué? ¿Para burlarse de tus amigos? Alex era tu amigo. Hasta que me enteré que era maricón. Berenice. ¿Qué? ¿No puedo escoger a mis amigos? A mí no me gusta que sean así. Es un chico como cualquier otro y además a ti ni te consta. ¿No viste la foto? La miss ya nos explicó que se le metió una basura al ojo de su compañero y él nada más le sopló el ojo y tú lo malinterpretas. Es lo más ilógico que he escuchado. Esos dos andan. ¿Y eso qué? ¿A ti qué? Ay, bueno, ya vámonos que van a salir mis compañeros y nos van a ver aquí discutiendo. Alex, ¿te gusta? Ay, mamá. Es eso, ¿verdad, Berenice? Contéstame. Ay, no. Te estás vengando porque no te hace caso. ¿Qué onda, bruta? ¿Cómo te fue? Mal, estoy castigada de por vida. Qué exagerada eres. Oye, ¿y eso que no te quitaron tu teléfono? No, sí me lo quitó, pero pues no se dio cuenta que me fijé en dónde lo guardó. ¿A ti cómo te fue? Ya, pues nada mal, ¿eh? Mi papá me dio la razón porque él odia a los gays. Dice que son unos degenerados. Así que estoy disfrutando de lo lindo de mi puente forzado de hecho al rato voy a ir a la pista con Máfe. Qué envidia. Se divierten. Gracias. Hay que ir pensando cómo nos vamos a vengar de esa gallinita. Es que le hubieras dicho a la directora lo de los moretones y seguro también lo expulsan. No, no quise hacerla más grande. Además, mi papá ya sabe que esos moretones me los hizo mi hermano la otra vez que nos peleamos. Pero no te preocupes, algo se me va a ocurrir. Te quiero, amiga. Igual. Perdón por hacerte venir. No te preocupes. Andaba por aquí. ¿Qué pasó? Expulsaron a Verenice de la escuela. ¿Definitivamente? No, solo un par de días. ¿Qué ocurrió? Ella y una amiga han estado molestando a otro compañero. ¿Y él les hizo algo? No, Pablo, él es un buen muchacho. De niños eran muy amigos, pero no sé, algo pasó y ver está muy molestada con él. Hicieron un meme comprometedor y lo compartieron en el chat de la escuela. ¿En qué te puedo ayudar yo? Que pensé que podías hablar con ella. Nos hablamos, hace más de un año que no nos vemos. Casi ni hablamos por teléfono. Veren apenas y se acuerda que soy su tío. Sí, yo sé, es mi culpa, pero ¿a quién más puedo acudir? Yo no tengo amigos que... Ay, yo no sé cómo explicarte. ¿Por qué molestan a ese chico? Se llama Alex y parece que es él. Y tú no sabes cómo hablar de ese tema con ella, entonces tengo que hacerlo yo. Ay, por favor, hermano, mira, yo la castigué estos días, pero creo que no es la solución. De nada le va a servir estar encerrada, nada más va a aumentar su honor. Sé que no he sido a la mejor hermana, pero ahorita necesito. ¿Sí? ¿Qué se te ocurre? Dime, ¿qué hacemos? Ay, mamá, es que no entiendo por qué tengo que estar con mi tío estos días. Porque ya te expliqué que me pidieron cambios de última hora y tengo que estar encima de las realizadoras. No voy a estar aquí. Pero yo me puedo cuidar sola. Mira, te prometo que no voy a hacer nada. Ay, mira, mi vida, la verdad es que tu tío se ofreció y yo le tomé la palabra. Ay, mamá, pero es que no conozco ni su departamento. ¿Qué tal que tiene novia y yo les estorbo? Listo, ya terminé. Vámonos, vámonos. Ay, no, mamá, es que de verdad no quiero ir. No, mi vida, no te voy a dejar aquí sola. Y ya, ponte buenas. Ándale, vámonos, vámonos. Quisero, por favor. Ya, piénsalo otra vez. Me puedo cuidar sola. Ándale, mi amor. Mamá, es que no hay necesidad. Yo me sé cuidar sola. Ya, mamá. Queremos con tu tío. ¿Lista? Pero... Ay, no estabas aquí. Hola, tío. Hola, Bere. Listísima. Mi amor, cualquier cosa, me llamas, yo voy a estar al pendiente y te portes bonito. No te preocupes. Bere y yo la vamos a pasar muy bien. ¿Ah, sí? Sí, mi amor, se la van a pasar increíble. No, pero es que yo no quiero ir, me puedo cuidar sola. Ya, ahora conocer a tu tío es para reírles. Vamos a hacer a tu hermano. Te quiero, hermano, se la pasan bonito. ¿Te gustan los cacahuetes? Me da igual, ponle lo que quieras. La combinación está buenísima y las salsas que le preparé están espectaculares, te van a encantar. Oye, tío, está súper bonita tu casa. ¿Crees que podamos ver películas en tu superpantalla o mi mamá también me castigó con eso una vez que me quita mi celular? Vémosle a que quieras. La verdad, ni me dijo por qué te expulsaron. Hola, hola. Qué bien se ve eso. Ya ves, aquí improvisando un poco. Pensé que se andaríamos fuera. Te estuve marcando. Es que me quedé sin pila. Tenemos visita. Hola. ¿Y tú quién eres? Lo mismo me pregunto yo. Mira, Fernando, ella es mi sobrina, Berenice. Se va a quedar con nosotros un par de días. Mucho gusto. ¿Y tú vives aquí? Eso creo. Sí. No sabía que a ciudadanos les gustara tener roomies. No sé qué es lo que me caló más, si lo de la edad o lo de esos roomies. Ven. Ebere, Orlando y yo no somos roomies. Orlando es mi esposo. ¿Cómo ves, amiga? Híjole, está terrible. Ahora sí se pasó a tu mamá. Mira que obligarte a ir con tu tío y su galán. Sí, lo que no entiendo es por qué nunca me dijo que mi tío era así. Pues, mira, mi papá siempre dice que esas cosas es mejor mantenerlas ocultas y más si pasa entre familia. Sí, claro. Oye, ¿y cómo es la nena de tu tío? No es para nada, nena. Está guapísimo y no se le nota nada. ¿Y se ve tan delante de ti? Pues, anoche que se fue a mi tío a dormir, el tal Orlando le dio un beso en la boca. ¿Y no te dio como asquito? Pues, solo fue un beso. En la prepa todo el mundo se anda besando. Pero, pues, sí sentí raro de saber que era mi tío. ¿No te gusta ese cereal? Es el único que tenemos. Pues, es que no tiene azúcar. Parece cartón mojado. Pero, bueno, ahorita me lo como. ¿Siempre eres así de callada? Ajá, casi siempre. ¿Y qué hacemos hoy? No se supone que estoy castigada. ¿Te digo un secreto? Tu mamá no está aquí. Podemos hacer lo que tú quieras. Bueno, bueno, yo no te conocí ese papel del tío sanzacador. ¿O sea que sí podemos salir a la calle? Te propongo algo. Acompáñame un rato a la oficina y después lo que se nos ocurra. Ni yo los puedo alcanzar al postre. Déjalo, pienso. El día de hoy tengo una cita con la sobrina más guapa. Oye, tío, y pues ya de paso, no sé, ¿me podrías prestar un celular? Eso sí que no. Se entera tu madre y adiós tío Pablo para siempre. Permiso. ¿A dónde vas? A preparar unos huevos a la mexicana. Mi sobrina aquí no puede comer cartón mojado. No, no, no te molestes. No te preocupes. Déjalo que vaya. No importa. Tío, ¿te falta mucho? Ya casi acabo con estas modificaciones, las mando y listo. Oye, ¿cuándo piensas en construir este edificio? Ya está en pie. Si quieres, vamos a verlo. De hecho, ya casi las oficinas están vendidas por completo. ¿Tú lo diseñaste? Fíjate que no. Lo diseñamos entre un socio mío y yo. Yo de niña quería ser arquitecta. ¿Y luego? ¿Tambiaste de opinión? No sé. Mis amigas dicen que es carrera de hombres. Además, ha de ser súper difícil estudiar algo así. Y no me imagino lo que cuesta. Pues si de verdad te gusta, yo te aconsejo que luches por ese sueño. Recuerda que tienes un tío que te puede ayudar. Y déjate digo que tus amigas se equivocan. Precisamente quien fundó este despacho fue una mujer. Oye, ¿por qué tienes esta foto aquí en tu oficina? ¿No te da pena que alguno de tus compañeros la pueda ver? Orlando es mi familia y me gusta que esté presente en mi lugar de trabajo. ¿O sea que todo el mundo lo sabe aquí? Hace muchos años no quería que nadie se enterara. Pero luego me di cuenta que me estaba haciendo mucho daño y fue allí cuando decidí mostrarle al mundo quién era yo realmente. Porque no tiene nada de malo, Veré. Debe ser muy complicado ser como tú. Complicado es vivir, pero para todos, ¿no? ¿Te cayó bien, Orlando? Sí, supongo. Lo que pasa es que me sacó de onda el saber que estabas casado. Hace seis años. ¿Seis años? Sí. ¿Y por qué no nos invitaste a la boda? Sí las invité. Ese día es el estreno de la obra. No puedo faltar. Es mi boda y me gustaría que estuvieran conmigo. Es que Verne no lo sabe todavía. Porque tú y tu esposo nunca me dejaron decírselo. Joaquín murió y tú no sabes hablar con la verdad. Hace mucho tiempo quiero que Verne conozca a Orlando. Pues sí, pero es que aún es una niña. Todavía no sé si está lista. ¿Y tú cuándo lo estarás? ¿Cómo? Sí. ¿Cuándo vas a estar lista para aceptarme? Mira, hermano, es tu vida. Yo nunca te he dicho nada. Pero tampoco has querido vivirla conmigo. Hermana, necesito compartir muchas cosas contigo. Ay, Pablo. Mira, mira, Pablo, démosle tiempo al tiempo, ¿sí? Cuenta con mi regalo, disfruta esta nueva etapa de tu vida y por favor, felicítame, hermano. ¿Te hubiera gustado ir? Pues no sé, ¿cómo estuvo? Muy divertida, mucha gente. ¿Tienes muchos amigos? Sí, amigos que se han vuelto mi familia y que siempre están ahí cuando los necesito. De hecho, mañana vas a conocer algunos. ¿Ah, sí? Pues sí, es nuestra cena mensual y no contaba con que estuvieras con nosotros estos días y se me hizo un poco tarde para avisarles. Te van a caer muy bien. Ah, ok. Capuchino, ¿verdad? ¿Aún se acuerda? Tengo memoria de jovenzuelo. Muchas gracias, don Tomás. Bienvenido. Gracias. ¿Orlando? Rosalba, qué milagro. ¿Cómo has estado? Siéntate. Pues... con lo de Berén, más o menos. Tenía mucho tiempo sin verte. Sí, ya sé. ¿Y Berén cómo está? Está bien. De hecho, viene Pablo para acá con tu hija. Quedamos en vernos aquí. No sabía... Si quieres, únete. No, no, no. Es que Berén no puede verme. Ella piensa que yo estoy muy ocupada. Pero no te preocupes. Vienen saliendo de la oficina, así que tardarán en llegar. Ay, menos mal. Te ves muy bien. Gracias. Oye, ¿por qué no vienes a cenar con nosotros la próxima semana? A Pablo le encantaría. ¿Cómo tomó Berén lo de ustedes? Está muy callada. Yo creo que lo está asimilando apenas. Pablo ya me contó por qué la expulsaron. ¿Y tú qué piensas? Pues que eso ya no debería de pasar y que los hijos respondan de acuerdo a las acciones de los padres. Yo amo a mi hermano, ¿eh? Sí, y eso nadie lo duda. Pero no te has querido involucrar en su vida. Guardas tu distancia por temor a quién sabe qué. De cierta forma también lo rechazas. Bueno, ¿y cómo te fue en la escuela? Hoy no fui a clases. ¿Por? Larga historia. Me voy a quedar el fin con mi tío Pablo. Oye, Pato, ¿nos podrías hacer una fotografía, por favor? Sí, claro. Exacto, cuenta ya para que salgan todos. Sí, sí. A ver, ahí está. Y una, dos. Ustedes dos salen muy felices, mira. Está padre, ¿eh? ¿Cuál foto familiar? No, Orlando no es mi familia. ¿Ah, no? Te acabo de conocer. Solo es amigo de mi tío. Bueno, pues yo los dejo, tengo que trabajar. Pobre muchacho, como que le incomodaste un poquito, ¿no? No, lo incomodaron ustedes con su foto ridícula. De seguro ahorita la vas a subir y le vas a poner el hashtag lafamilia de mis sueños. O sea, van a pensar que soy adoptada, nada más nos faltó el perro. Pablo, esta niña está llena de prejuicios. No, es que no me quieras vender tu estilo de vida. Nada de lo que hacen está bien. ¿Quién es? Ustedes, los que son como tú. Pero algún día la gente va a entender que no está bien lo que vas a hacer. ¿Y qué es lo que hacemos según tú, Bere? Esto no es una moda. Tú y yo nos amamos le gusta a quien le guste. Y en ningún momento debe de estar mal vista una manifestación de amor. Me das asco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!